Cerca del 50% de los deportistas no reciben ningún tipo de formación laboral y para cambiar esta tendencia la Fundación del Albacete Balompié con la colaboración de la Consejería de Educación, Ciencia y Cultura ha organizado unas jornadas de inserción laboral para exdeportistas en las que el mensaje será claro y contundente. El haber pertenecido a un club importante o el haber sido un deportista importante se supone que el abre puertas al mercado laboral pero luego nos encontramos con que realmente pasan de a un mercado nuevo para ellos a una competición nueva en la que se encuentran en desventaja y en la que son uno más y son uno más además en un proceso como el que estamos ahora en el que todos estamos viendo las dificultades por las que estamos atravesando. La formación es fundamental para afrontar la retirada. Es decir, un deportista de élite o un deportista, cualquier persona, cada vez se conciencia, está concienciado más del valor en auge que para los mismos supone compaginar su carrera deportiva con otro tipo de actividades, otro tipo de conocimientos extradeportivos que le permitan, una vez finalizada la misma, pues afrontar esa inserción laboral. Para contar con testimonios de primera persona, asistirán el actual capital del club, Quique Tortosa, el exjugador Alejandro Rodríguez, el albaceteño obligado a retirarse de los terrenos de juego por problemas de corazón, Miguel Ángel García y Asun Domènech, prestigiosa jugadora de voleibol. Pero antes de escucharlos, se ofrecerán imágenes que también muestran este problema. Un reportaje de un programa de San Informe Robinson en el que hablaba de los compañeros de Casillas, hablamos de los compañeros de Iker Casillas, el guardameta del Real Madrid, que coincidieron con él en el Juvenil y Visión de Honor del Real Madrid. Todos pensamos que un jugador que con 18 años está jugando en el Real Madrid, pues ha llegado a ser futbolista, ha llegado a ser deportista, ha llegado a vivir del mundo del deporte. Pero viendo realmente el reportaje del Informe Robinson, nos damos cuenta de que incluso habiendo pertenecido a una categoría inferior, de uno de los mejores equipos del mundo, muchos de ellos no han llegado a ser deportistas de élite. Entonces, pues oiremos las reflexiones de los que no lo han conseguido, de cómo piensan que deberían de haber dedicado tal vez más tiempo a su formación, que no estaba reñida con la práctica deportiva. Unas jornadas que se realizarán a puertas abiertas en la fábrica de harinas el próximo miércoles a las 19.30 horas y a las que están invitados todos los deportistas que quieran asistir. De cara a un futuro inmediato, desde el club albaceteño seguirán trabajando de cara a la inserción laboral de los deportistas con unas jornadas similares enfocadas a la psicología. Gracias. 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 Gracias.